¡Hola amigos y enfermos de los 8 bits! Hoy continuamos con el ZX Spectrum Plus 3 de la colección del amigo Alex. Así que vamos a conectarlo a ver qué es lo que le pasa. Conectamos el conector DIN RGB y a continuación el conector de alimentación. Lo encendemos y como podéis ver no pasa absolutamente nada. La pantalla no enciende. Y además apagamos y encendemos repetidas veces y como veis no hace nada. En el Plus 3 tanto las ROMs como el Z80 van en zócalo, así que decido cambiarlos para ver cómo están y resulta que el Z80 está en mal estado, así que lo cambio. Al ir en zócalo siempre es conveniente tener alguno en buen estado para poder comprobar y descartar fallos. A continuación le conectaremos el ZX Dandanator para realizarle un test. Tenemos imagen y el test arranca perfectamente. Pero el test nos indica que tenemos algún banco de memoria en mal estado. Vamos a dejar que acabe el test y nos desvele qué ICES tenemos que cambiar. Pues nos dice que cambiemos el IC5 y el IC6. Así que manos a la obra. Como siempre hago aspiro primero todo el estaño que pueda con la chupona y después protejo con cinta de aluminio y con la pistola de aire caliente sacamos los ICES en mal estado. En este caso no tengo zócalos así que sueldo directamente los módulos 4464 de la memoria RAM. Y le realizamos un nuevo test para comprobar la reparación que hemos realizado. Y ahora sí, nos pasa el test de forma correcta. Lo montamos de forma provisional con mi teclado de pruebas y comprobamos que la disquetera funcione perfectamente, ya que la correa del motor tiende a autodestruirse cuando no se usa durante un largo periodo de tiempo. Y parece que es el caso, así que vamos a desmontar la disquetera. Para poder acceder a la correa lo primero que tenemos que hacer es quitar los tres tornillos que sujetan la placa electrónica de la disquetera. A continuación quitamos los conectores que hay a derecha e izquierda de la disquetera. Desplazamos ligeramente hacia atrás la placa para poder separarla parcialmente y poder acceder a la correa. Y como vemos efectivamente esta se ha roto y se ha enrollado en la misma polea del motor. Quitamos y limpiamos bien todos los restos de la correa antigua y con mucha maña intentamos colocar la nueva. Como veréis cuesta un poquito acertar con la correa y más cuando tienes una cámara delante. La idea es que la correa se quede en el volante de inercia y después con ayuda de unas pinzas lo llevemos hasta la polea del motor. Tener especial cuidado con los cablecitos y los componentes de la placa. Para esto ahora voy a cambiar la posición de la disquetera y voy a dejar la correa a ver si puedo acertar a encararla en el volante de inercia. Tener especial cuidado en no perder este pivotito que es el sensor del bloqueo de escritura de disco. Una vez colocada giramos el volante de inercia y comprobamos que no se sale. Volvemos a colocar la placa electrónica teniendo cuidado de colocar el led indicador en su sitio. Una vez el led está introducido en su sitio podemos ya colocar los tornillos que sujetan la placa. Volvemos a colocar el led indicador en su sitio. Vamos a conectar los conectores laterales y por último, aprovechando que tenemos la disquetera desmontada, limpiamos el cabezal con la ayuda de un bastoncillo humedecido ligeramente en agua. Conectamos la disquetera a la placa y probamos. Y parece que funciona, así que vamos a volverlo a montar todo como toca y lo probamos bien. Una vez cambiado el Z80, dos ICs de la RAM y hecho el mantenimiento de la disquetera, Alex puede volver a disfrutar de su ZX Spectrum Plus 3. Alex ya ha recibido el ZX Spectrum Plus 3, pero en honor a la verdad, resulta que en el teclado fallan algunas teclas, así que le hemos conseguido esta membrana de teclado para que la pueda cambiar él mismo y seguir disfrutando de su ZX Spectrum. Espero os sirva y os haya gustado. ¡Un saludo grupo! ¡Bien! ¡ vueheren! ¡Vamos! ¡Vamos!